Música Buenos días amigos, bienvenidos. Hoy les presentamos el regulador EULO de la marca Bonassi. Es un regulador totalmente diseñado y desarrollado en Italia. De hecho, tiene la certificación de la Comunidad Europea. Pasa las pruebas más exigentes, más extrema para poder ser comercializado. El regulador EULO está compuesto de una primera etapa a pistón no balanceada y una segunda etapa no balanceada. El hecho de que la primera etapa sea de pistón hace que el flujo inspiratorio, y nuestro esfuerzo inspiratorio sea muy ligero, lo cual nos permite de bucear también en condiciones a veces un poquito más complicadas, como corriente o buceos más profundos. Es un regulador que nosotros recomendamos muchísimo para cualquier tipo de utilizo, cualquier tipo de buceo, tanto para el uso recreativo, y el trabajo diario de las escuelas y de los centros de buceo.